Tengo que olvidar su amor Si me causa un gran dolor Su cariño me hace daño Es mejor no verla más No la quiero recordar ¿Para qué vivir soñando? Así en a mí me paso Yo por ahí tuve jamás Me jugo con mi cariño Todo el alma me partió Con la herida me vengó Se largó sin un motivo Yo te quiero aconsejar Si lo aceptas como amigo Sigue enfrente tu camino Otro amor puede llegar Pues bien mi querido amigo Tu consejo está muy bien Pero mientras que le digo Pero mientras como le hago Olvidar a esa mujer Yo te invito Yo te invito mi amigo Que compartas tus penas Y que toque el mariachi Y que toque el mariachi Aunque mal pague De ellas Yo te invito mi cariño Y que toque el mariachi Y que toque el mariachi Y que toque el mariachi Yo te invito mi cariño Y que toque elGuipí Gracias.